Hoy puede ser el día FON-PED más importante de tu vida. Y luego, recordaros que 1200 USDT van para vosotros en estos días. Entonces, de los comentarios que haya en el vídeo de hoy por la mañana, en este vídeo que ahora mismo te ofrezco, esta tarde haremos un sorteo de los 10 primeros. Vamos a repartir 400 pavos para que podáis tradear gratis en PrimeXBT. Lo que ganéis irá para vuestra saca, para vuestro bolsillo. Así que 10 códigos gratuitos totalmente. Vamos a sortear de 40 dólares cada uno. Así que muy atentos al sorteo de esta tarde. Y de momento, bueno, hoy importante, día FON, día muy importante. El mercado ya está descontando ciertas cosas y ahora lo vamos a ver. Por otra parte, de momento, los ETFs de Bitcoin el día de ayer fueron un poquito ranas, a pesar de que BlackRock volvió a ser positivo. Bueno, pues el resto han sido más bien negativos y el balance total ha sido negativo. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, es simplemente regular, ni más ni menos. No creo que haya que mirarlo de otra manera. Más allá de que la caída del precio de Bitcoin, esperada, deseada y que esperemos que sea más. Bueno, pues vamos a ver qué cositas tenemos por ahí. El primero, bueno, la reunión del FON, que evidentemente, como nos dicen aquí, puede ser la más importante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque un cambio importante en esa política monetaria va a hacer un punch tremendo, un punch que vais a recordar toda la vida en los mercados. Y bueno, pues eso va a estar muy bien. Ojo, esto no quiere decir que vaya a trasladarse inmediatamente a Bitcoin, pero sí a lo largo de su ciclo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que Bitcoin no es un mercado tan líquido como otros y muchas veces cuando pasan estas cosas decimos joder, ha pasado esto, es todo muy positivo y resulta que Bitcoin cae, pero el SP500 y el Nasdaq suben. Claro, porque el dinero de verdad se va a esos mercados, porque todavía estamos en un mercado muy pequeñito. Seguimos en un mercado muy pequeñito. ¿Vamos creciendo? Sí. Guay. ¿De forma sostenida? Sí. ¿Inestable? También, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Bien, por otra parte, interesante. Ojo y mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? Wemix.fey suspendió préstamos por programas con liquidación con su Stabilcoin. Tiene un Stabilcoin, que es la Wemix, y claro, su paridad con el dólar, su cantidad, su todo, pues bueno, pues resulta que ha habido un pepinazo porque el CEO se ha pirado, ¿vale? A ver, ya hablo de usar. Aquí ha renunciado el CEO y el valor del token se ha manejado un pelín. Y claro, cuando en vez de un dólar vale 0.94, ostras, cuidado, cuidado porque eso es un peligro terrible, terrible y te puede meter un meneo que te deja flipando. Entonces, si alguien está por ahí, pues ya sabéis, antes de estas cosas es mejor no estar. Bueno, esta tarea a ver qué nos dice Power Ranger. Y de momento el USDT Dominance la tenemos que ha vuelto a probar la línea que teníamos marcada. Esta que fue una resistencia, una zona de pelea, una zona de soporte, resistencia, resistencia, pues otra vez ha ido por ella. De momento nos rompe. Sí que es cierto que en todo esto que tenemos, chicos, y tenemos que ser, bueno, realistas. Máximos, perdón, mínimos ascendentes. Máximos ascendentes. Después de cada máximo ascendente, igual que pasó este, pues tuvo una caída, intentó ir arriba, otra caída, intentó parar y, bueno, pues aquí peleó y volvió a la alza. Entonces, el que estemos aquí al borde de la línea de tendencia y donde estamos no quiere decir que vayamos a perderla. También podemos, si rompemos esta línea y pasará a la siguiente, a la zona de 5, y eso significaría mayores caídas en el Bitcoin. Porque lo digo porque ya la mayoría de la gente está diciendo ya nos vamos al bullrun, ya estamos, esto, esto, ya está listo, esto. Y esto no está listo. Pero mientras esto no pierda esta línea de tendencia, por lo menos, por lo menos, que yo diría más bien, que pierda el 4.60%, aquí no hay bullrun. Sí, sí que es cierto que estamos ahora mismo en RSI, veis que estamos por debajo del 50%, esto es necesario para empezar a destruir un poquitito, tocar las narices y poder, bueno, pues caer de una forma sostenida, igual que, veis, esta caída, de una forma sostenida, ¿vale? Para decir, venga, nos metemos un pepinazo aquí para que Bitcoin suba. Pero, de momento, la realidad. Vamos a la realidad. El futuro del CME, de momento, en esta zona, que fue una resistencia, una zona de soporte, luego se pasó y así no se ha soportado, está intentando rebotar, está intentando cambiar el dibujo de mínimos descendentes a mínimos ascendentes, ¿vale? Esa es un poco la aventura en la que estamos. Estamos en una hora, evidentemente, es un periodo de tiempo muy corto, si nos vamos a cuatro, que, bueno, ya es algo más decente, es como decir, vale, he caído, me he hostiado, he aterrizado y, de momento, estoy probando toda esta zona como soporte y está siendo válida, ¿sí? Nada más, ni más ni menos. Tenemos, recuerdo, que tenemos aquí en verde, verde, verdedón, todo este gap que hay aquí abajo. No estamos tan lejos de él, como mucha gente piensa. No estamos tan lejos, así que no lo perdáis de vista. Yo siempre os lo recuerdo para que no se nos vaya dado ya. Vale, en cuanto a lo que es el mercado en spot, bueno, pues vemos que igual, en la misma zona, tenemos en diario, vemos cómo estamos intentando de momento rebotar esta línea de tendencia, vamos a ponernos en cuatro horas, que lo vemos bastante mejor. Era súper importante. Toque, 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 toque. Vimos que había una confluencia en esa zona, que vinimos a probar con esta mecha, que rebotó muy bien, pero no pudo. Entonces, esta confluencia ya la quitamos. Vale, no pudo y hemos perdido la línea de tendencia. Estamos retesteando, estamos haciendo pullbacks. Cariño, vamos a hacer un pullback. Pues eso, estamos haciendo pullbacks. Marchas atrás. Si podemos romper y volver otra vez a esta zona que tenemos de los 66.950, romperla. Y bueno, pues intentar romper ahí estaría bien, pues de forma positiva. Pero si no, vale, ¿qué tenemos que ir a buscar? Si pasa esto, pues probablemente mínimo anterior, 64.000. Cosa que estaría bastante, bastante bien. Y seguir pescando, pescando, pescando. Toca época de pesca, ¿vale? Hay que coger la caña, hay que coger las redes y con mucha paciencia pescar. No nos vayamos a quedar sin liquidez antes de tiempo, que os veo, os estoy viendo, ¿vale? Pero bueno, lo importante es pescar y luego tener paciencia para soltar. Ahora, dicho esto, vamos a el total market. ¿Qué nos está diciendo el total market? De momento tiene un diapositivo, ¿vale? Bitcoin lo tiene semi-positivo. Pero vemos que el total 3, por ejemplo, este un 0.63, que es sin Bitcoin y sin Ethereum, y tiene un pelín más de fuerza que el total con Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, nos está diciendo, oye, Ethereum se está recuperando con el total 2. Lo vemos aquí claramente. Y las altcoins también, ¿vale? Esto es algo muy positivo para las altcoins. Evidentemente, la dominancia de Bitcoin, por su parte, sigue cayendo. Seguramente se vendrá a probar o esta línea o esta zona en horizontal, la zona de los 55.80, 56, más o menos, donde estamos puede quedarse. Pero yo no sé, quizás aboguemos más por esta zona de lucha en los 55.6. Ya veremos. Por otra parte, el dólar hoy, de momento, se viene atrás porque se espera que haya una conversación, bueno, una rueda de prensa muy palomita con Powell. Así que, bueno, vamos a ver Powell Ranger que nos cuenta. Con lo cual, el dólar, si bajan los tipos de interés, ya sabéis, se debilita un poco. Un dólar más débil, bueno, es un poco también lo que busca Trump, ¿no? Porque, aunque todavía no es presidente, pero simplemente que lo sepáis, un dólar más débil hace que tus exportaciones puedan mejorar porque la gente, tus productos los compramos más baratos. Bueno, pues es un poco lo que la política de Trump no es la política de Biden. La política de Biden va más ligada a otro tipo de cosas y, sobre todo, a tener un gasto público enorme. Y, bueno, pues eso, las consecuencias que todo ello tiene. Bueno, Nakamoto Games, ya que lo tenemos aquí, pues podemos ver cómo esta especie de estructura de hombro, cabeza, hombro, son estructuras, ¿vale? Esto no tiene por qué ser un hombro exactamente igual ni de coña, ¿vale? Son estructuras que hemos perdido, hemos hecho un pullback a una zona interesante que es la que debería cumplir y seguimos abajo. ¿Cuál sería el objetivo realmente de todo este movimiento? El objetivo de mínimos, ¿vale? Pues, bueno, vamos a ponernos un objetivo aproximadamente de mínimos que nos vendría como, ¿veis? Ahí está la zona de 0.674. Si cumple, oye, fantástico. Entonces, bueno, de momento está caminito de... ¿Qué quiere decir esto? Que para mí, desde donde tengo la línea verde, ¿vale? 0.86 podríamos hacer una compra, 0.76 podríamos hacer otra compra y 0.68, 0.69 hacer... 0.69 mola más, 0.69, hacer una tercera compra, pim, pam, pum. Pero bueno, eso ya depende de tu planificación, ¿vale? Simplemente yo os digo lo que yo haría, cada uno que haga lo que él haría. Bien dicho esto, vamos a... Por la parte negativa, RMR, vamos a borrarla, que nos la han deslistado. Tengo que actualizar esta lista porque hay algunas que están listas, hay otras, ¿no? Pero bueno, CSPR, TIR, AIOZ, un 3.45. Y, bueno, pues, BTT, un 3.00, aquí un 2.87. Ya nos podemos hacer una idea, ¿veis cómo ha hecho el pullback perfecto, la línea de tendencia? ¿Vale? Bueno, pues, a partir de aquí, atentos, ¿vale? Y si has estado haciendo compras o estás haciendo compras a partir de que hace el pullback y se te va más abajo, lo que sea, atento para poner las ventas para cuando dé la vuelta. Bueno, una vez que estamos... Aquí vemos que estamos en un 2.30%, es decir, esto nos hace hacernos una idea de que la poca negatividad que hay en las altcoins. Vamos a la parte positiva, que, bueno, pues, creo que es lo que todos queremos, todos los que buscamos. Tampoco vamos a encontrar grandes números, pero, bueno, a 0, un 18%. Está intentando salir de su propia cuestión. Pero, bueno, lo está haciendo con nota, ¿vale? De momento está abrazándola todas estas velas de días anteriores, de tres días, con toda esta caída. No está mal. Esto no quiere decir que sea buena, yo no entraría, pero, bueno, yo qué sé, eso ya es cuestión de cada uno. BIM con un 9.66, no lo está haciendo nada mal. Igual, este pivote, la zona de los 0.2 centavos de dólar, tiene que romperla. UMA TRB con un 6.09, está en zona de compras, ¿vale? Ya la marcamos hace tiempo. HITECH con un 5.18, igual intentando ir a la zona otra vez, que era un soporte, pues ahora se ha convertido en una resistencia. Maker, muy bien por Maker. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta y da muy buenos resultados. Por técnico se comporta muy bien y ya hemos visto como clavadito a toda esta zona que era una resistencia y fue un soporte anterior. Ha venido, se ha apoyado y venga, nos vamos para arriba. Ahora que necesitamos romper este máximo, ¿por qué? Para evitar un doble techo en un momento dado. ¿Vale? Entonces depende de cómo llegue. ¿Cuál es el objetivo principal ahora mismo, en este pequeño movimiento en el que está? Pasar este máximo e intentar ir a por los 3.2, ¿vale? Este máximo que hay aquí anterior que nos rompería la tendencia definitivamente para poder ir a la zona de 4. Hay ZRX, CASPA también un 4.25, muy bien, máximos históricos para CASPA. Esto es para la gente que dice ¡Ay, hay que promocionar el CASPA! Pues promocionar el CASPA, no, a mí me da igual promocionar una cosa que la otra. La minería de CASPA está muy bien, lo digo por experiencia también, si no, no lo diría. Y, bueno, pues la realidad es que ahí estamos, ¿vale? Máximos históricos cuando hay otras que están en mínimos históricos. O sea que... Hay que saber, hay que argumentar bien lo que se dice, ¿vale? Bien, ARPA 3.31 debe ALIS. 3.26, mucha gente en ALIS, ahí atrapadilla, pero bueno, de momento está haciendo, para mí todo esto es una gran zona de acumulación y de juego que ha habido. Objetivo ahora mismo son los 1.98, esta línea más o menos, 1.98, 2, desde aquí hasta esa zona estamos hablando de un 78%, o sea que, oye, yo creo que no está nada mal simplemente salir de ese escollo en el que está, que yo creo que saldrá, pero bueno, para eso primero necesitamos un MULUR en condiciones, ¿no? EOS Acrolum RMT Ripple, XRP 2.54, sigue haciéndolo bastante bien, después de todo este subidón ha hecho una zona de banderita, rompe esa línea de tendencia y vamos a por la zona de los 70 centavos de dólar que es el objetivo clave, ¿por qué? Porque a lo largo del ciclo su subida ha sido, siempre esa zona ha sido su resistencia importante, pues en un momento que rompa esa resistencia importante ya recibimos a los 90 dólar y bueno, de ahí para arriba lo que te rondaré morena y bueno, a partir de aquí ya vemos que las ganancias tampoco son grandes, pero bueno, muchas, muchas dentro del 2%, así que enhorabuena a los que vais recuperando cositas que están muy bien que las altcoins al final dan dinerito, cada cosa tiene su momento y todavía pueden caer, cuidado, esto no nos vayamos a engañar, así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, como hacemos siempre, Bitcoin en una hora, ¿qué está pasando? Pues que hemos hecho esta zona, hemos hecho unos mínimos, bueno, pues que ascienden, ahora buscamos un mínimo que ascienda e intentar romper esta zonita, ¿vale? en el muy corto espacio de tiempo, ¿qué ve que no puede? Pues ya sabéis, romperemos esta línea y nos iremos a buscar zonas de mínimos anteriores en la zona de 64, 564, ¿vale? más o menos ahí es donde tendríamos que ir si no podemos superar máximos anteriores, así que no me relobo yo más, esta tarde tenemos ahí sortidito y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.